Buenas tardes hermanos, buenas tardes hermanas, sean muy bienvenidos a nuestro taller de la Escuela de Conservación Alto de Loa, dedicado a las artesanías, tesoras de nuestro pueblo, mi nombre es Katarin Berna, soy encargada de Escuela del Programa Capacitación y Conservación Sostenible, Pueblos Alto de Loa de Etapa 1, esperamos que se encuentren bien, mientras esperamos a que se sumen más personas, vamos a dejarlos con un video del trabajo de conservación en nuestra escuela. Estamos aquí trabajando en el taller de Sarañani, la Virgen Dolorosa de Belén, esta Virgen llegó al taller con muchos daños, estaba repintada completamente, al parecer tenía una gotea sobre la cabeza, la cual hizo que tuviera todas las grietas que se absorban ahora y tenía mucha pérdida de bases, de color. El proceso de eliminación de repintes ya se ha concluido, estamos en el proceso actualmente de reintegración cromática, como pueden ver, él se está aplicando color aquí y después de terminar con el color, pasamos al proceso de barrizada de protección y esta Virgen estaría concluida. Este es un retablo lateral de la Iglesia de San Santiago de Belén, está ubicado en el muro de la epístola, está dedicado a la Virgen de Mayrumani, es de madera, tallada y policromada. Este retablo presenta muchos daños, como ustedes pueden apreciar acá, toda la parte blanca que se ve son las pérdidas de color y de bases. Tenemos muchas piezas sueltas y faltantes. Bueno, Diego, que es nuestro apoyo, nos ha ayudado a tallar todas las piezas faltantes, las que van a ser reintegradas. Tiene dos momentos, es un retablo que inicialmente estaba pintado de azul y que ahora tiene pinte de pintura sintética, verde, rojo y amarillo. Estamos en el proceso de entizado o restitución de bases y después de pulido vamos a colocar color y el retablo estaría concluido. Y bueno, vamos a comenzar. Sean muy bienvenidos a nuestro quinto taller de la Escuela de Conservación de Arriba, dedicado a las artesanías y tesoros de nuestros pueblos. Estamos transmitiendo desde el pueblo de Chiu-Ciu, y celebramos el Día del Patrimonio con estos cursos dedicados a elaborar nuevas artesanías, con un enfoque sostenible, pero inspiradas en el arte y las costumbres de nuestros pueblos de Alto Lua. El propósito de nuestra Escuela de Alto Lua es construir aprendizajes junto a las comunidades y amigos especialistas. Por eso esperamos que puedan participar durante las sesiones. Les invitamos a abrir sus micrófonos para comentar lo que sea necesario, pero cuando no estén hablando les pedimos mantener sus micrófonos apagados. También pueden hacer sus preguntas en el chat y las leeremos al final de la sesión. Bueno, para dar inicio al curso de hoy, quiero invitar nuevamente a Lili, maestra restauradora de la ciudad de Cusco y encargada del taller de arte de Fundación Altiplano. Tiene una amplia experiencia en restauración patrimonial en varios países de Latinoamérica y que hoy tenemos la fortuna de tener como compañera en nuestro equipo del programa en Alto Lua y profesora de estos cursos. Bienvenida, Lili. Gracias, Cati. Hola, Cati, buenas noches. Quiero agradecer a toda la gente de las comunidades que se ha unido esta noche, de la comunidad caspana, de La Sana, de Aquinature y de Chimchim. Quiero presentar a Carol Carrasco. Ella es coordinadora de la Escuela Sarañani. Mi gran compañera en todas estas jornadas. Gracias, Lili. Es un gran apoyo para mí. Bueno, yo quiero dar el pase ahora a Antonio Mamani. Es un joven geólogo de la comunidad de Cancosa. Para que nos hable un poquito más del valor de este material. Hola, Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Lili? Muchas gracias por su participación. Bienvenido. No, gracias a ti por la invitación, Iván. Gracias a ti por la compañera, ¿no? Es el hermano de Paxi, efectivamente. De Paxi, claro. Bueno, ahora que tengo el espacio, primero que todo, agradecer la invitación. Esta es la segunda vez que soy invitado por la fundación. Así que siempre agradecido de este espacio y de poder transmitir un poco del conocimiento que pueda tener yo como joven igual indígena, Aymara, y que tuve la posibilidad de educarme en la región de Antofagasta. Nuevamente, Sensak, Pichaukota, Sensalikaukota, Namasta, Hiltanaja, Coyacanaja, Nayasutinaja, Antonio Mamani. Estoy de la comunidad de Cancosa y actualmente vivo en Iquique. Estudié en Antofagasta, así que estuve harta, participé en la comunidad de estudiantes de educación superior Aiyu, donde tuve mucho contacto con lo que fue la cosmovisión licanantay. Así que, y también con su lengua, sí. Que tengo muy buenos recuerdos de mi experiencia universitaria en ese sector. Bueno, voy a hablar un poco de lo que es la geología andina y la ciencia como un valor agregado, ya, para, en este caso, para las artesanas, para que puedan utilizar el conocimiento, en este caso, geológico, para poder darle un valor mayor a sus productos. Entonces, no, yo soy geólogo. Bueno, los temas o los tópicos que vamos a tocar hoy día, o en este momento, de manera bien breve, va a ser que es la geología, el relato del valor geológico surandino y la ciencia como un valor agregado. La ciencia geológica, en este caso. Bueno, bien breve, ¿qué es la geología? Para los que no saben, geo viene de tierra y logía expresa lo que es el estudio. Si juntamos estas dos palabras que son de origen griego, forman el estudio de la tierra, ¿ya? Y está compuesta por las ciencias básicas, que son la biología, la química, la física y también la matemática, ¿ya? Dentro de las ramas de la geología, bueno, destacar, en este caso, para los paisajes andinos, que tenemos, sobre todo, en nuestro altiplano, en la precordillera, en el caso de Caspana, que son la volcanología, ¿ya? Porque todo lo que nosotros vemos en la precordillera, tanto ya sea en San Pedro, en el Alto del Loa, Atacama la Grande, son producto de episodios volcánicos. Bueno, ¿dónde nos encontramos? ¿O dónde nos encontramos a partir de lo que es la cordillera de los Andes? Esta se extiende desde el sur de Venezuela hasta la zona austral de Chile. La parte más ancha de lo que es la cordillera de los Andes se encuentra en los Andes centrales, ¿ya? Que alcanza aproximadamente unos 750 kilómetros, ¿ya? Y la altura promedio es entre 3.000 a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y forma parte de lo que es el cinturón de fuego. Acá tenemos lo que son las placas tectónicas, la placa de Nazca, la placa sudamericana, lo que es la subducción, lo que forma las cordilleras, ¿ya? Cuando se subducta la placa de Nazca es la sudamericana. Y acá es donde nosotros nos ubicamos, específicamente, que son los Andes centrales, ¿ya? Aquí tenemos una imagen de un mapamundi. Y acá una imagen satelital, donde se puede ver, por lo menos en blanco acá, en una mancha bien blanca sería como el Salardo Uyuni, un poquito arriba el Salardo Coipasa, y por acá estaría Caspana, al nordeste de Calam. O sea, de lo que es Antofagasta. Digamos. Bueno, lo Andes, como lo conocemos hoy en día, o como lo concebimos, se formó hace 176 millones de años. Comenció lo que es la subducción, y esto quiere decir como a finales del Jurásico, ¿ya? Y todavía sigue en formación. En su momento, el cordón volcánico activo fue lo que hoy en día conocemos como la Cordillera de la Costa. Pero esto fue migrando hasta el día de hoy a lo que conocemos como son la Cordillera de los Andes. Bueno, ahí tenemos un perfil geomorfológico donde se puede ver de oeste a este las diferentes unidades geomorfológicas, partiendo por la Cordillera de la Costa, la Depresión Intermedia, la Precordillera y la Cordillera Occidental, el Altiplano y la Cordillera Oriental. Bueno, a lo que nos compete. La ciencia como valor agregado. Bueno, esto, yo creo que ustedes, los emprendedores o las pymes que están ahí trabajando, lo deben manejar mucho mejor que yo, pero bueno, de cierta manera, igual lo nombro que son los elementos de un producto. Son la serie de propiedades que lo identifican y caracterizan como el diseño, el precio de la marca, desde el punto de vista de la mercadotecnia. Estas propiedades son las que hacen decidir al público si consumir o no un artículo. Entonces, está el diseño, es como la habilidad que tiene el artesano en este caso para cubrir la piedra, el precio, la marca, el envase, pero yo creo que acá la reputación, pero acá hay algo que de repente se nos escapa, que tiene que ver con el relato o la historia que hay detrás de este producto. Muchas veces cuando viene un turista, un cara, como decimos acá, un huenca, como dicen los hermanos mapuches, claro, ellos desconocen muchas veces el valor cultural que tiene de repente un sitio o la cantera donde nosotros sacamos la roca y también nosotros también mismos como pueblos originarios que de repente habitamos los territorios, desconocemos el valor científico que existe en nuestros territorios. Entonces, es importante recoger estos valores o estos conocimientos para poder a la hora de generar o querer vender un producto y darle un valor agregado mucho mayor. Bueno, a modo de ejemplo, que se me ocurrió un día que estaba discutiendo en una reunión, en un diplomado que estaba haciendo y nos hacíamos la pregunta, la profe día nos preguntaba, por ejemplo, ¿ustedes saben dónde hoy en día se encuentran las aguas más antiguas datadas en Chile? O sea, que tienen mayor edad. Bueno, y ahí, para los que no saben, se encuentran en la Pampa, el Tamaruel. Tienen edad de 11.000 a 19.000 años. Y la recarga principal de las cuencas, por lo menos en lo que fue la cuenca altamorbal, fueron en el Pleistoceno, superior tardío. Entonces, acá estamos en el desierto de Atacama, la imagen que se puede ver de Sudamérica. Acá tenemos la cuenca altamorbal, acá está un mapa hidrogeológico donde se puede ver los reservorios de agua. Acá un modelo hidrogeológico. Pero acá es lo principal, lo que decía yo, el valor agregado que se le puede dar a la hora de querer vender un producto y agregarle este valor o el conocimiento científico. Entonces, no es solo vender agua, sino que ahora es vender agua que tiene 11.000 o 19.000 millones de años, que son del Pleistoceno. Entonces, es diferente la connotación que tiene a la hora de entregar el conocimiento al producto. En este caso, para el caso de Caspana, para la artesana, que son las inimbritas que tienen, tenemos que, por ejemplo, estas son del Mioceno Superior, que tienen alrededor de 7 a 11 millones de años. Pero, ¿qué son las inimbritas? Son depósitos piroclásticos, que son productos de flujo piroclástico que es una de las etapas de una vez que se produce la erupción de un volcán y que es una mezcla de gases de origen volcánico con partículas tamaño ceniza, tamaño grava, etc. Diferentes tamaños y que pueden alcanzar temperaturas hasta 700 grados Celsius. Y tienen velocidades de 100 a 500 kilómetros por hora, dependiendo de la erupción hay muchas variables. Pero es importante manejar estos conceptos, yo pienso, de repente, como persona o ser humano o como joven indígena de los territorios a la hora de querer presentar un producto. Por ejemplo, acá tenemos la imagen de un flujo piroclástico que da el origen a la inimbrita de Caspana, a la que nosotros vemos de repente en las canteras o que vemos en todos los paisajes del altiplano. Y acá hay diferentes depósitos inimbríticos, ya. Por ejemplo, la imagen acá inferior que es un paisaje allá característico de lo que se ve en el alto del Loa. Entonces, acá tenemos Caspana, acá hay un mapa geológico donde tenemos ubicada lo que es Caspana, ya. Acá está Chuchillo, Caspana. Y acá yo pude identificar a partir del mapa geológico la edad de la inimbrita y la distribución donde se encuentra también. Entonces, ahí sale que es del miocino superior. Que son inimbritas del miocero. Acá tenemos los diferentes productos que pueden presentar a ustedes y que, por ejemplo, inclusive desde la arquitectura, ya. Principalmente los pueblos de Toconado, Talabre, Socaire y en todo el alto del Loa, en Tocón, Caspana, uno puede ver este tipo de arquitectura hecha en rocas o piedras volcánicas, ya. Entonces, en esta artesanía. Acá tenemos diferentes pachadas. Y a modo bien breve, ese era mi aporte con respecto a lo que puede ser y cómo nosotros como jóvenes también podemos entregar herramientas a los, a las artesanas o artesanos que están vendiendo o poniendo, puesta en valor, darle un valor agregado a sus productos. Entonces, es importante también utilizar lo que es la ciencia y también otro componente que no puse en la presentación pero que es el valor cultural que puede también tener la cantera o el sector donde de repente se están sacando estos productos o recursos naturales que son las piedras volcánicas. Muchas gracias. Para el suma está mi contacto. Muchas gracias Antonio. Súper interesante todo lo que nos contaste. Tu presentación hace que se enriquezca mucho más este taller y para enriquecer aún más queremos invitar a Gabriel Anza de la comunidad de Aquinaturi para que nos comente su experiencia en la práctica de la cantería en su pueblo. Por favor, don Gabriel, buenas noches. Bienvenido. Gracias. Hola, mi nombre es Gabriel Anza Ayavire, mi origen es el pueblo de Caspana y actualmente vivo en la localidad de Iquina junto a mi familia. En los inicios de mi experiencia laboral me dediqué a la cantería el cual es el oficio y el arte de trabajar la piedra para su empleo en las construcciones. Elegí este trabajo por necesidad porque quería construir mi propia casa y contratar a alguien más era costoso. Las personas que me dieron las instrucciones para aprender este oficio fueron mis vecinos y entre ellos me gustaría destacar a don Leoncio Colamar quien paz descanse y aquí estoy muy agradecido por lo que me enseñó. Hoy en día me dedico a la construcción de casas y a realizar otros trabajos entre ellos la elaboración de arcos hornos altares de piedra. Si algún día visitan la esquina podrán ver mis obras realizadas como por ejemplo el calvario en el cementerio la generación el arco entre otro cementerio ubicado dentro del pueblo. Muchas gracias don Gabriel que bueno que haya podido conectarte sabemos que allá en en la esquina la conexión es un poco complicada así que le agradecemos mucho yo no sé si está todavía ahí para contarnos un poquito sobre el horno y si está malita la conexión pasamos ahí con la luz bien el set pero ¿está por ahí don Gabriel? Sí don Gabriel ¿por qué no nos describa un poquito cómo es que construye este horno de barro y piedra? Bueno la construcción es una piedra que hay aquí en la esquina pero no es la mejor piedra sino hay una piedra que es mejor en Caspana esta piedra que se construye el horno primero se hace una base un cuadrado de dos metros dos por dos por uno de alto después se hace la construcción del horno con piedra pura piedra por dentro y pura piedra por encima estucado con barro barro con arena muchas gracias muchas gracias don Gabriel que valioso conocimiento ojalá que en algún momento podamos tenerle haciendo quizá algún curso de cómo hacer un horno de piedra y barro así que muchas gracias por conectarse muchas gracias ahí por compartirnos un poco de su oficio eso yo creo que ya volvemos al set con la Lili y con la Karol muchas gracias don Gabriel súper interesante y hermoso el trabajo que usted hace bueno don Gabriel es el esposo de la señora bueno esta noche vamos a trabajar una artesanía bueno que está hecha de un material que se ha usado a través de la historia ahí podemos ver un geoglifo que viene a ser un grabado en piedra bueno también habían pinturas rupestres este es un geoglifo como les comentaba se hacían herramientas se cocina con piedra ese es un material que tiene muchos muchos usos y esta noche vamos a ahondar un poquito más vamos a hacer la parte decorativa de reclaro como don Gabriel nos contaba que se hacen calvarios se hacen casas tiene muchos usos bueno va a ser entretenido porque vamos a sacar un pedazo de la piedra gigante y trajimos nos trajimos una piedra laja bueno lo que vamos a hacer ahora vamos a trabajar con dos tipos de piedra la piedra laja y la piedra de canto rodado o huevillo como le dicen acá la tarea de hoy los materiales necesitamos piedras de canto rodado o huevillo la piedra laja las pinturas selección después necesitamos pinturas acrílicas o témperas témperas también bueno las pinturas que ustedes deseen imanes barniz y una cartulina ómica también puede ser o no sí o del plástico digamos de las tapas también hay que reciclar los materiales necesitamos un punzón un cepillo de dientes o una escobilla de lavarropa o una esponjita un dremel una pistola de silicona unos pinceles redondos unas tijeras un cartonero y lápiz grafito y los procesos los procesos en el powerpoint por favor no sé si lo pueden agrandar como con adelante Álvaro es posible que no pueda poner más alto el powerpoint no es que no lo vea puede aumentar un poquito ahí no hay problema nuestro pasante Álvaro está practicando en estos momentos ahora sí muchas gracias Álvaro lo que vamos a hacer para grabar y para pintar bueno primero para grabar vamos a hablar vamos a recolectar piedras de canto rodado o hebillo o lajas pequeñas la verdad es que una piedra que a ustedes les motive que sea muy bonita vamos a lavar con agua un cepillo y vamos a dejar secar de acuerdo al tamaño de la piedra tenemos que trazar un diseño de su preferencia en el caso del grabado vamos a usar como herramienta un punzón bueno yo les voy a contar luego la experiencia mía o un dremel para realizar el grabado directo en la piedra ideal una fresa de desgaste ese nombre me lo dio la cara en la parte posterior vamos a marcar un poquito de la zona donde va el imán y vamos a desgastar se puede pintar la zona del grabado para darle mayor realce luego procederemos a pegar el imán con silicona caliente y ahora vamos a mano a la obra que es lo que nos gusta en realidad bueno en realidad es lo más entretenido también de todo bueno también es entretenido lo que habla y la gente no los invitados a mí me encanta esa parte de todas maneras como les decía a Antonio y a Gabriel que ellos enriquecen nuestro taller ahora les vamos a mostrar la piedra laja no sé si se puede ver la cámara de detalle bueno entre tres personas tuvimos que traer acá al ser que a pesar de ser tan delgadita es muy pesada supongo que Antonio sabría por qué pesa tanto y lo que hacemos es con un formón o con un cincel vamos a sacar como unos pedazos de piedra voy a hacer un poco de bulla para no ser tanta yo ya tengo acá dos pedazos que saqué de acá estos son los que vamos a grabar pero necesitamos la cámara esteladora ¿no? si es posible joven si nos puede ayudar por favor a poner acá la cámara de taller bueno estamos ahí en directo así que pasan estas cosas ¿no? yo había acopiado la misma llamita del día del día que hicimos modelado de engrudo y eso bueno la marqué una cartulina y ya la tengo recortada una vez recortada lo que hago es trazar el dibujo centrando trazo todo el dibujo la figura completa sí yo ya tengo avanzado el proceso en una pintura de canto rodado el canto rodado básicamente son piedras de río son fragmentos de piedra que han ido rodando y por eso tienen todos estos bordes pulidos como desgastados desgastados claro a diferencia de la piedra laja que tiene aristas ¿no? por eso es canto rodado todos sus cantos están pulidos una vez que tengo yo la llamita ya dibujada si quieren pueden perfilar con un témpera para que no se borre o que se note más voy a hacer un poquito de ruidora y ahí va a ser el dremel que estaban consultando ¿qué es lo que es un dremel? un dremel claro es una es esta máquina yo intenté hacerlo con un punzón pero la verdad que la piedra es tan dura que no me ha funcionado porque necesitamos siempre esta herramienta bueno ahora hay unas que son más pequeñitas y son más baratas bueno voy a hacer un poquito de ruido y lo que hago es ir definiendo la forma con una fresa redonda ¿no? sí con una fresa redonda claro la idea es darle un bajo relieve que nos quede como los petroleros no lo voy a hacer ahora porque genera mucho ruido pero la idea es esa ir desgastando y hacer un surco yo en la parte posterior bueno he comprado estos imanes claro me llevó a comprar estos imanes porque claro con esa rica hay uno tanto conseguimos estos imanes son muy baratos bueno vienen 5 en un paquete y lo que yo hice y lo que yo hice en la parte posterior es poner silicona caliente voy a hacer la prueba en este yo coloco silicona traten de que siempre les quede prolijo el trabajo y tengo pegado mi mano no tenemos un metal ¿no? la tijera ¿por ahí? ¿tú crees? en este caso yo empecé a pintar una recua de llamitas utilizando el mismo molde y claro empecé a pintar con témpera blanca pero como les digo o sea ustedes pueden usar la pintura de su elección o la que tengan en casa ¿tú sabías que en los farillones de la sana se encuentran también las pinturas que se encuentran estas manifestaciones de arte que son petroglifos y están escarbados en la roca ¿dónde Carol? en los farillones del alto de la quebrada de la sana oh que interesante ahora que vayamos tenemos que ir a conocer ¿sabes tú que dicen que data desde el siglo desde el siglo 3000 antes de Cristo hasta fines del siglo XVI estuve leyendo si no solamente soy ayudante también que genial no y súper lindo que todo el mundo aporta a este taller Antonio Don Gabriel yo lo que hago es el dibujo todo el contorno lo mismo que hice para el grabado una vez que tengo todo el diseño lo que empiezo es a pintar bueno no me ayuda mucho pero la idea básicamente es esta pincel fino también si estoy usando un pincel redondo número uno cuando son cosas de detalle y sabías tú también que en Caspana se construyó con piedras ancestrales los canales de regadío piedra alasca cantera que está cerca de ahí mismo de Caspana que genial tus datos estuve leyendo para poder ayudar a tener algo genial y para no que no hagamos estos silencios raros que a veces cuando yo trabajo me concentro si alguien más quiere comentar de repente la piedra alasca y todo claro no solo hay una persona que estaba levantando la mano quizás ahora mientras Lili trabaja podamos hacerle las consultas me pueden preguntar puedo hacer las dos cosas responder y trabajar por acá hay una pregunta que dice antes de pintar algún preparado de la piedra lavado pulido o algo perdón me olvidé si cuando ustedes vayan a recolectar sus piedras y vuelvan a la casa justamente para esto era el cepillo de ropa o el cepillo de dientes o la esponja de lavar platos también yo le doy una ligera lavada con agüita no necesito usar detergente ni nada porque solamente tiene tierra después la dejo secar y gracias por recordarme este paso tan importante y claro una es que la tengo limpia y seca estoy lista para hacer el trabajo en este caso hice tres llamitas bueno todavía no termina esta pero lo que hago es pintar de blanco ustedes pueden elegir el color yo les recomiendo colores claros para que destaquen como la piedra es oscura a veces no no se nota mucho y luego le empecé a hacer sus no se como se llama esta parte una montura alforja claro ustedes le pueden poner los detalles que quieran y después yo le pasé con pintura negra todo el borde aquí hice otro tenemos a Mineth ¿cómo? Mineth tenemos a Mineth que levantó la mano puede abrir su micrófono y consultar Hola buenas tardes un saludo a todos los hermanos Licanantay del Alto Loa yo soy Mineth Zuleta de acá del pueblo de Toconao gracias por aceptarme en este taller quería comentarles primero felicitar a don Gabriel Anza que es un gran una persona que trabaja cierto las piedras quiero mencionarles que mi papá que ya en paz descansa él trabajaba en una cantera y hacía bloques de piedra liparita acá en Toconao las casas están construidas con piedra liparita es una piedra blanca impermeable que en verano mantiene fresca la casa y en invierno mantiene abrigada la casa acá también se trabaja la piedra que es la ceniza volcánica donde hacen artesanía así que a mí me gusta por ejemplo lo que está haciendo ahí la profesora de pintar arte rupestre en las piedras yo lo pinto pero en tela y me pareció atractivo este taller muy importante creo que es bueno compartir también estos tipos de talleres gracias por aceptarme sí excelente es como hacer el intercambio de técnicas de materiales hay gente claro que pinta se puede pintar arte rupestre también en piedras y como les digo se vuelve utilitario cuando uno le coloca el imán o lo pueden vender como artesanía para no sé como imán es el refrigerador artesanía local este que está grabado que va a tener un bajo relieve también hay gente se podía pintar también pero ya de por sí como que genera un diseño bueno en el mercado hay unos plumones unos lápices como este de 0.5 que nos va a permitir de repente hacer algún diseño en una piedra esta es una pintura acrílica que sí nos puede facilitar hacer los diseños más finos digamos voy a probar acá no quiere funcionar pasa ¿no? sí como esto es en directo a veces me complica bueno mientras quiere pintar tú me lo puedes ayudar pero a mí me encanta trabajar con témpera porque si me equivoco puedo deshacer el trabajo puedo agarrar un hisopo un cotonito y puedo borrar y sigo pintando no me pasaría lo mismo con el con el plumón este lápiz posca que es un pincel acrílico un lápiz acrílico lo más probable es que no pueda borrar luego yo agarro un pincel el pincel redondo que les había mostrado y empiezo a hacer detalles como este puedo hacer encajes como unas grecas es que ustedes se tienen que ir adaptando a la forma de la piedra entonces no sé yo le podría hacer otra línea acá como les digo la témpera es muy fácil de borrar si nos equivocamos lo ideal es que si ustedes quieren empezar a pintar empiecen a practicar con el pincel en un cuaderno hacer puntitos rayas para que les quede una cosa final hoy día estábamos bueno hicimos una mandala también que no tiene nada que ver con nuestras culturas es que eso lo vamos a hacer al final yo día no sé se me ocurrió hacer como estábamos trabajando con lanas para nuestro taller de mañana y también como vimos las cruces de caspana que están adornadas con lana igual no sé si me ocurrió ponerle un punto de silicona se ve no si se ve creo que se me cayó acá le coloqué un puntito de silicona siempre que tiene cuidado no quemarse y empecé a enrollar y como que me gustó el resultado me imaginaba yo poniendo muchas piedras en una cesta como adorno que hermosa sería local también si de repente se podía aplicar recortar llamitas en cuero y pegar no sé yo creo que es infinito no qué opinas tú Carol precioso me encanta ya una cosa más moderna como que hicimos una piedra celeste con dorado y lo que preguntaba justamente Carol que vamos a barnizar como para destacar los colores ¿no? sí ¿se acuerdan que hicimos un barniz de Plumavit con ¿cómo se llama? con diluyente acrílico o se me volteó ¿Lili? sí dime bueno Patricia Rojas pregunta ¿qué pinturas usas? yo uso témperas de las témperas hay que hay que ponerle un barniz luego de protección pero también uso las pinturas de pared que les mostraba el otro día que son este látex acrílico que son al agua que son pinturas de pared que son muy baratas y que también me permiten por ejemplo esta piedra la pinté con pintura de pared y con dorado acrílico claro yo creo que se puede usar todo y ahora lo que voy a hacer es barnizar mi pincel está bastante duro uso nomás eso yo creo ¿no? mierda Lili perdona es que Patricia hacía otra pregunta si es que sirve cualquier piedra o solo las más lisas estas por ejemplo no son tan lisas cuesta un poquito más pintar pero igual el resultado es bueno que hermosa como de los detalles ¿no? yo creo que cualquier piedra funciona incluso estas que tienen que no son perfectas yo con un grabado yo creo que quedan súper buenas más el imán si se dan cuenta el cambio bueno y si pesa mucho también se pueden poner dos imanes porque no es tan invasivo ¿cierto? ah si vamos a barnizar esta parte no sé si se pueden dar cuenta del barniz como realzan los colores va cambiando inmediatamente de hecho ¿sabes cómo se ve? como que fuera como sobre relieve fíjate ay por fares que no cuanta tan linda ay me había olvidado esto que hicimos bueno no tenía una macetita pero improvisamos una taza bonita y le puse arroz pero le podemos poner tierra hicimos estos tres cactus y la piedra la flor también también es una piedra pintada de rojo son diferentes tipos de cactus saca una para que se pueda la forma Lili si dime preguntan si pueden repetir cómo se se realiza el el barniz les comenté que habíamos hecho con diluyente acrílico y con plumavit lo podemos repetir para que vean cómo se cómo de fácil es la preparación me va a traer ahora los materiales voy a preparar en esta etapa este diluyente acrílico puede ser la marca que ustedes deseen como les decía no preparen mucho preparen lo que van a necesitar este es una bueno es un tupper de comida puede ser puede ser un vaso pueden ser restos de plumavit y lo que hacemos es se ve ¿no? ¿está dentro de la cámara? sí ya excelente lo que hago es empezar a picar y no sé si ven cómo se deshace me ves una forma genial de reciclar el plumavit parece magia ¿no? y ustedes van a ir colocando la cantidad que ustedes crean conveniente qué rápido entonces para que vean que es cierto van a esperar a que se disuelva esto una vez que se disuelve tengo el barniz hecho disculpa consulta dígame ¿cuál es la idea de echarle plumavit le da más brillo o lo deja o lo pija ¿cómo es? no sé si ustedes se dieron cuenta cuando estaba al principio esto el diseño no se notaba mucho porque la piel es oscura y se ve como blanquecina no sé si me entienden acá está la la idea ah no pero dice plumavit ¿cuál es la idea? es que es para preparar el barniz y el barniz lo que nos va a hacer es va a sellar el dibujo porque yo pinto con témpera y también le va a dar mayor realce porque si coloco una línea blanca aquí lo más probable es que no se note mucho claro y el plumavit como se disuelve con el diluyente hace un barniz esa mezcla si ven la comparación entre esta línea blanca que está sobre una superficie de barnizar sobre esta destaca mucho con el barniz destaca los diseños entonces como nosotros en nuestros talleres siempre estamos reciclando materiales y utilizando cosas de bajo costo y que no generen impacto en el planeta usamos este barniz que es con diluyente y con plumavit es una forma de reciclar este material que no parece que no tuviera más uso no sé si tienen otra pregunta ¿cómo vamos de tiempo Connie? vamos bien vamos super bien de tiempo quizás yo reiteraría un poquito la parte del grabado porque finalmente son dos técnicas la del grabado y la del pintado claro un poquito en esa en esa técnica en especial ya excelente voy a hacer la llamita como les contaba yo había había cortado un molde o si ustedes quieren pueden dibujar directamente a mano alzada pero hay gente que no es buena para el dibujo entonces uno se hace un molde y el molde me va a ayudar a trazar mi diseño en la piedra después de que tengo trazado voy a agarrar el dremel ¿cómo les escaló el perdón esto? presa una presa circular circular ¿no? sí una puntita redonda que lo que va a permitir es que desgaste la piedra yo intenté hacerlo con punzón pero la verdad que es muy muy duro no tuve buenos resultados sí cámara ¿no? sí a ver ¿cuándo le quedo? no tuve no tuve yo no tuve no tuve que vendrías a generar una superficie como de los geogrifos que es como en bajo relieve de repente don Gabriel nos podría recomendar con qué herramienta se podría hacer lo mismo que no sea una herramienta eléctrica entonces lo que yo quería generar era un bajo relieve no hago más porque genera demasiado ruido pero ya en taller claro uno puede hacer esto ¿no? generar el bajo relieve también si uno desea se podría pintar el bajo relieve como ponerle color y como les explicaba yo barnizo porque uso la témpera y necesito fijarla con algo miren el barniz que preparé ese rato con plumavit y con diluyente queda súper bien seca rápido ¿no? si seca bastante rápido y lo bueno es que se ve el contraste ¿no? si se luce yo por ejemplo la veo y se ve como que fuera sobre como que se ve sobre claro muy bueno ¿hay por don Carol? aquí podemos ver el contraste es más opaco entre el barniz hace que realce el diseño claro y la pintura va a durar más aquí también claro se puede ver el contraste ¿no? de la zona barnizada y de la zona sin barnizar yo creo que las aplicaciones son infinitas hay gente que le teje cosas con crochet yo creo que no sé si me pueden dar ideas ahora de lo que se podía hacer o lo que han hecho también o lo que han hecho también ¿lili? si dime hay preguntas ¿dónde consigue ¿dónde consigue el diluyente? el diluyente en cualquier ferretería ya y todas las ferreterías tienen diluyente ¿en la ferretería? sí ¿no te escuché? ¿en la ferretería? sí el diluyente sí en la ferretería y es muy barato bueno ahí el lino ¿se puede qué? ¿se puede sellar con otro tipo de barniz? por ejemplo el que encontramos comúnmente en las ferreterías ¿cuál sería el mejor para usar las piedras? la idea bueno mi idea era como utilizar un material como el plumavit que parece que no tuviera otro uso y claro me sale muy barato porque el diluyente es barato y el plumavit es un material que es como de descarte pero hay barnices en aerosol súper bonitos que vienen en tono brillante tono mate semi mate hay barnices marinos hay millones de barnices en las tiendas de artesanía también hay barnices al agua ahora que son más que no son tan tóxicos digamos ¿no? hay una infinidad de barnices todos sirven pero la idea ahora que hoy en día usa tanto la gente del Iberi sándwich todo lo que llega ¿qué mejor no dar un uso como corresponde así haciendo un barnice detenido de hecho yo no lo sabía lo vendría acá y yo creo que lo voy a implementar ahora sí considero que da buenos resultados pero hay que usarlo siempre en un área ventilada eso sí es mi recomendación no sé si alguien más de los participantes los asistentes quiere hacer alguna consulta hola buenas tardes hola buenas tardes hola buenas tardes mira deseo a ver este con qué otro tipo de pintura se puede evitar la piedrita se puede evitar con pinturas acrílicas en realidad con la pintura que tengan en casa la idea es acomodarse sí como esa superficie agarra cualquier cualquier pintura pero la idea es aplicar el barniz primero no al final no la idea es colocar el barniz al final que es un barniz de protección y que nos va a sellar la pintura y va a destacar y va a destacar porque me perdí ese espacio por eso me preguntó me perdí ese espacio por eso me consulto no no se preocupe ok gracias voy a mary gracias muy bonito no se preocupa Katy ¿quedan más preguntas? no no sé tenemos abierto el micrófono por si alguien quiere hacer algún comentario o vamos cerrando no eso yo creo que leer algunos de los comentarios que nos han llegado por ejemplo Rosa Cortés dice que bueno da muchas gracias se perdió los talleres anteriores y ese le gustó mucho doña Rosa muchas gracias por asistir a este taller que justamente estábamos compartiendo en el marco del día el patrimonio así que quizás por ahí usted se enteró de la convocatoria también Mariela por aquí nos ponía algunos algunos comentarios dice que interesante yo pensé que la piedra laja era solo de color negro pero gracias a todos que me han puesto sus comentarios en el chat también Sara dice que le encantó el taller es interesante porque porque finalmente las personas de ahí como que no tuvieran ningún tipo de valor bueno ahí don Gabriel por ejemplo las transforma en preciosas edificaciones nuestros abuelos hicieron arte rupestre cierto a partir de las piedras cierto hacían preciosas piezas de arte y finalmente también transformar ese material que como decía Antonio es milenario cierto tiene un valor agregado no es no es no es no es sino que toma y hay que transformarse y y la tenemos a disposición para nosotros también crear las artesanías con sentido local cierto con identidad local así que no sé si si alguien más quiere abrir sus micrófonos para hacer algún comentario yo creo que el cielo es el límite no hay tú nos mostrabas por ejemplo unas macetas de cactus hechas de piedra no que bonita artesanía y también es jugar un poco con las formas de las piedras no es como darle vida de nuevo con los colores y los diseños si uno se va adaptando el diseño de acuerdo a la forma de la piedra y lo mejor que no cuesta y al parecer es un recurso interminable no caro es como ahora yo salía a buscar mi material a la calle y vine con una bolsa llena de piedras aparte que es entretenido sustentable sirve de terapia también es verdad y se aprende también yo aprendí unas cosas estuve la tarde practicando que es lo que la cantera de la sana de caspana y se aprende también y aparte que uno también puede ganar un dinerito como souvenir de la localidad como artesanía típica del lugar oye por aquí Mariela que ha estado siempre atenta a todos los talleres dice que ella realiza trabajos con piedras realiza paisajes en piedras y arenas de colores en este momento no tiene ninguna mano pero en algún otro momento se comprometa a mostrarnos oye Lili no sé si podemos ir cerrando puedes quizás hacer un resumen del paso a paso de grabado y tallado en piedra o sea y perdón y pintado en piedras para ya ir cerrando y finalizando claro mira hoy día aprendimos sobre el valor de la geología con Antonio en el sur andino y con don Gabriel aprendimos el oficio de la cantería que se conserva en los pueblos del sector de Alto de Loa y los pueblos andinos aprendimos a crear una artesanía utilizando materiales de nuestro entorno conectado con el arte rupestre local y aprendimos dos técnicas para trabajar en piedra el grabado que es el bajo relieve que les mostramos y el pintado y trabajamos con dos tipos de piedra con piedra de tipo laja y piedra de canto rodado o huevillo chicas de verdad que ha sido un curso bastante entretenido me gustó mucho las felicito también les agradezco por compartir este conocimiento yo tengo un puesto artesanal y trato de hacer todas las artesanías que se me ocurran así es que voy a intentar con las piedritas de verdad que me gustó mucho y voy a hacerlo y mañana espero participar también del taller también he hecho como una se podría decir como algo redondo así con los pompones de la lana de llamo en sus colores naturales pero voy a estar atento a cómo lo hacen ustedes gracias no pero comprometida entonces para que mañana nos muestre el trabajo obvio que sí ahí vamos a estar presentes gracias muchas gracias excelente muchas gracias mañana la esperamos bueno Lili vamos sí bueno muchas gracias a todas quienes han hecho sus preguntas y sus comentarios gracias a los que nos han continuado acompañando hasta nuestra cuarta sesión mañana finalizamos con los talleres de artesanía y tesoro visiten la página web síganos en instagram tenemos programación hasta diciembre así que que prográmense que vamos a estar acompañándolo y nos vemos mañana en nuestra última sesión muchas gracias a Antonio a don Gabriel muy lindas sus palabras don Gabriel agradecer a la señora Clotilde igual que nos apoya desde Iquina y bueno ahí veo a Leonel de la comunidad de la sana que también está conectado ahí con con su grupo Giselle también está directiva caspana muchas gracias y y santo muy bienvenido a nuestros talleres para que sigan compartiendo y y seamos una tengamos gran convocatoria y todo esto siga siendo así igual de bonito como se está realizando hasta ahora muchas gracias y nos vemos mañana gracias Lili, Carol y Tony muchas gracias buenas noches gracias a todos también nos vemos mañana pompones buenas noches muchas gracias a todos por venir gracias gracias por el tiempo en buena hora buenas noches gracias gracias